Laryngoscopio óptico Airtrack. Observamos en la mesa el Airtrack con el tubo en su canal y un monitor sin cables. Introducimos el Airtrack por la línea media. En algunas ocasiones podemos elevar el mango hacia arriba y hacia adelante para que podamos posteriormente deslizar el tubo. Y lo que sí que es importante es que dejemos la imagen de la glostis en el centro de la pantalla para que así directamente el tubo salga del canal del Airtrack y se deslice hasta la glotis. Al final, una vez que hayamos intubado con el Airtrack, como vemos en la imagen, lo que haremos es deslizar el tubo lateralmente y sacaremos el Airtrack de la boca de forma cuidadosa.